¡Muy buenas, parceros de RetroStreamers! Estamos aquí un martes más con el secreto de Monkey Island. Y bueno, nos quedamos aquí justo cuando llegábamos con el barco en el segundo capítulo, que habíamos comprado el barco este a Stan, que nos timó un pelín, pero bueno. Y estamos aquí en el camarote del capitán. Aquí está la cama. A ver, vamos a ver qué... ¡Tiene sábanas! Vendrá así, de fábrica. Vale, pues vamos a ir abriendo cosas y cogiendo cosas. Vamos a mirar... Dentro hay un viejo libro polvoriento. A ver lo que es. Vale, vamos a mirar el libro polvoriento y dice... Diario de navegación, 10 de marzo. Mi compañero Tutruz y yo hemos buscado Monkey Island durante un mes, sin éxito. Tutruz, no sé pronunciarlo bien. Las direcciones que compramos en Monkey Island eran una receta, y no un mapa como pensábamos. Habrá que echar un vistazo a eso. Diario de navegación, 12 de marzo. Ojalá Tutruz se la base de vez en cuando. Diario de navegación, 17 de marzo. Ojalá Tutruz dejase de roncar. Bueno, eso es quisquilloso. Diario de navegación, 23 de marzo. Tutruz está empezando a sacarme de quicio. Creo que solo es cuestión de tiempo que lleguemos a las manos. Diario de navegación, 2 de abril. Como gesto de reconciliación, Tutruz se ha ofrecido hoy para preparar la cena. Bueno, algo bueno. Diario de navegación, 3 de abril. No sé cómo, pero hemos llegado a Monkey Island. Tiem. Tutruz y yo nos quedamos dormidos gracias a la sopa que preparó anoche. Al despertar, Monkey Island estaba a proa. Proa creo que es a la derecha, pero no me ha dado mucho caso. Diario de navegación, 4 de abril. Tutruz y yo hemos llenado una barcaza con provisiones y estamos a punto de partir hacia Monkey Island. Ambos estamos excitados con el hecho de que seamos los primeros hombres en poder conocer el secreto de Monkey Island. Me imagino que estos son los que pretienen el barco con los monos. Diario de navegación, 5 de abril. Hemos tenido que dar la vuelta y volver al barco. Tutruz olvidó ir al servicio antes de salir. Eso que siempre se dice, volveremos a intentarlo mañana. Esa es la última nota. Vale. Eso que siempre se dice, ir al lavabo antes de salir. Y pues tutruz parece que no... Bueno, cogemos la tinta. Abrimos eso. No, abrimos. Y miramos, el baúl está vacío. Vale, aquí no hay nada. Abrimos el armario. Está cerrado. Vale. Pues aquí creo que ya no hay nada más. No. Bueno, pues nos vamos para arriba. Aquí siguen estos que estaban amotinados. Y nos vamos a ir por la escala de cuerda, creo recordar, para... Y vamos a coger la bandera pirata. Mirad. ¿Qué bandera más bonita? Y la cubierta. Me entran escalofríos. No sé de qué. A ver si hay algo aquí arriba. No. Vale, pues nos metemos para aquí bajo a la escotilla. Porque tenemos que coger cosas. Y de momento aquí no había nada. Aquí está la cara. Me imagino que será lechac con un hacha en la cabeza. Y nos metemos por aquí. Vale, vamos a ir a estos baúles. Mirad baúles. Esos son viejos baúles oxidados. Vale, vamos a abrir. Todos cerrados y oxidados. Vale. Aquí tenemos que coger la cuerda. Tenemos que coger... Pólvora. Eso. Coger barriles. Vaya, pólvora. Eso es. Cogemos pólvora. Abrimos el baúl. Y miramos dentro. A ver. Hay buen vino aquí dentro. Me lo voy a llevar. Hombre. Es un buen pirata. Hay que llevarse el vino. Y... A ver. Si puedo coger estos barriles. No puedo coger eso. Vale. Pues nos vamos. Y nos metemos por aquí. Que creo que llevaba a las cocinas. Sí. Así es. ¿Dónde vamos a coger? La cacerola. Abrimos el armario. De niño me gustaban estos cereales. Me encantaba como se quedaban pegados al paladar. Vale. Pues vamos a coger un cartón de cereales. Vamos a abrirlo porque estoy seguro de que lleva... Está comiendo crunch crunch. Genial. Tiene premio. Tiene premio. Mirar el premio. A ver. Esto no es un premio. Es una pequeña llave. Es una pequeña llave con un mono tallado en ella. Vale. Creo que es la llave para abrir lo de arriba. Vamos a mirar la cacerola. A ver. Parece la cacerola de los mil desastres. Bueno. Pues nos vamos. No. Es que por aquí... Por aquí había más cosas. Me suena a mí. Y no sé de qué. Pues igual no. Igual no había nada más. No sé. Intento llevarlo así un poco... Uy. Con el otro. Un poco rapidete y así... Que no sea solo leerlo todo. Sino que veamos más cosas. Vale. Vamos a mirar que hay aquí dentro. Parece un baúl metálico muy pesado. Vale. Pues lo vamos a coger. No veas cómo pesa. Lleno sin duda de joyas y oro. Me da que no. Me da que no va a llevar joyas y oro. Pero bueno. Vamos a mirar. Fíjate. Una hoja de papel. Unas ramas de canela. Ya está. No hay nada más. El baúl está vacío. Espera. Que no hemos mirado aquí... El marca páginas. Es la tapa de una caja de cereales usada como un marca páginas. Vale. Direcciones a Monkey Island. Calentar el cazo a 450 grados. Añada los siguientes ingredientes. Una rama de canela. Cuatro hojas de menta. Una calavera humana prensada. Un poco de tinta de calamar. Dos litros de sangre de mono. Un pollo vivo. Tres gramos de acefrán. Una o más de los siguientes. Clorhidrato de piridoxina. Óxido de zinc. Azufre. Monohidrato. Mineral. Bueno. Hervir a fuego lento hasta que se ponga espeso. Ración para cuatro tripulantes. Vale. Pues nos vamos a la cocina. Nos vamos a la cocina que era por aquí. Y vamos a hacer las raciones. A ver si tenemos de todo. Vamos a usar los cereales con la cacerola. Esto va a saber bien. Bueno. Ya veremos. Vamos a usar los palos de canela con la cacerola. Le encanta la canela. Bueno. A mí no me gusta la verdad. Pero. Los caramelos de menta con la cacerola. Menos mal que los tengo a miles. Vale. Llevamos canela. Llevamos la menta. Creo que necesitamos la pólvora. Usamos la pólvora. Que a ver si me acuerdo que hay que recoger luego más pólvora. Usamos también la tinta del calamar. La tinta del calamar. Solo una gota. Vale. No sé que me faltará. No sé que me faltará. Ah. El pollo. El pollo de goma. El pollo con una pata. Y era hora de librarme de este artefacto. De este inútil artefacto. Pues me faltan cosas y no sé que es. Porque. A ver. Ah. La sangre de mono. Vale. Es que los tengo aquí apuntados. Y voy mirando la sangre de mono que será. El buen vino. Con esto bastará. Igual al ser cuatro de menta. Tengo que echar cuatro veces los caramelos. ¿Crees? Eso no parece funcionar. Vale. Vale. Soy así de listo. Son dos de buen vino. Con eso bastará. Igual tengo que usar la cacerola. No. Solo pienso ponerme esto si es realmente necesario. Vale. Usar la pequeña llave. No creo. Vale. Pues creo que la he liado un pelín. Eso no. Esa es mapa. Pues, 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 pues. A ver. Vale. Voy a buscar otra vez todo. Bueno, pues, pues, ya sé lo que había que poner aquí. Que se me había ido antes la cabeza y eso. Vale. Vamos a usar los palos de canela. Vamos a usar los cereales. Vamos a usar la bandera pirata. Vamos a usar pólvora. Vamos a usar buen vino. También vamos a usar el pollo. Que no sé dónde está. Aquí. Y ya era hora de librarme de este inútil artefacto. Y vamos a usar los caramelos de menta. Creo. Vale. Pues creo mal. Creía que eso era todo. La tinta. Creo que la tinta no... Sí. Vaya. Creo que estoy mareándome. Bueno, los otros por lo menos lo comieron. Tras inhalar el humo y la peste, Guy Bruce pierde el conocimiento rápidamente. Poco después, el hechizo vudú surge efecto. Guiando al barco en dirección desconocida y a un viaje misterioso. Días después. Levanta la cabeza, Guy Bruce. Qué mal me encuentro. Hombre, te ha pegado un viaje bonito el eso. Vale. Vamos a mirar la cacerola. Está lleno de porquería. Espero que no me lo tengan que comer. Oh, bueno. Vamos a subir. Espera, antes de subir, vamos a venir aquí. Y vamos a coger pólvora. Que nos habrá falta luego. Así que nos vamos para arriba. Y tenemos a Monkey Island. Tripas de mono sagrado. Es Monkey Island. Bueno. Vamos a hablar con estos a ver qué nos dicen. Oye, mira. Hemos llegado a Monkey Island. Avisanos cuando encuentres a la gobernadora. Tenemos una silla de más que podrá usar. ¿Qué morro tienen? Pues nada. Vamos aquí a usar la pólvora con el cañón. Aquí no hay sitio donde poder meter la pólvora. Vale. Usar la pólvora con la boquilla del cañón. Teníamos una cuerda enorme. Esto. Enorme trozo de cuerda con el cañón. Vale. Tenemos aquí la cacerola que la tenemos que poner ahí porque la tenemos que usar. Bajamos a la escotilla. Nos vamos a la cocina. Y aquí vamos a usar el libro con el fuego. Ahora tenemos masa en llamas. Venimos por aquí. Usamos la masa en llamas con la mecha. Y usamos la cacerola. Y otra vez. Como con los hermanos aquellos del circo. ¡Bimba! Vamos a perder la cacerola. Y parte 3. Monkey Island. Bueno. Jugaremos un pelín la parte 3. Y ya seguramente el siguiente... El siguiente capítulo ya lo acabaremos. Y bueno. Aquí estamos. Con fuego en el culo. Y un mono. De ahí lo de Monkey Island. ¡Ak, ak! Yep. Bueno. Se va. Podría al menos haber apagado el fuego. ¡Hombre! Hola. Me llamo Herman Toothrod. Míralo. El del barco. A ver si este me explica lo que ha pasado antes. No te molestes en decirme hola. No puedo. Solo he esperado 20 años para poder hablar con alguien. Civilizado. Puedo esperar un poco más. Muy bien. A propósito. Deberías considerar apagar ese fuego. Sí. Me lo podrías apagar tú. Alguien podría hacerse daño. Bueno. Pues llevo el culo en llamas y... Y pasan de mí. Bueno. Pues nos levantamos ya. Y miramos el trozo de papel. Aviso de reunión pública. Se celebrará una reunión el miércoles para discutir la reciente ocupación de la sagrada cabeza de mono por el pirata Lechak. Ahí iremos. Y el consecuente impacto en el medio ambiente y en el turismo. El turismo que debe haber en esta isla. Sí. Se ruega que asistan todos los caníbales de Monkey Island. Bueno. Pues vamos a coger el plátano porque luego necesitaremos plátanos seguro. ¿Puedo usar la barca? Bueno. No la voy a usar por si acaso... Vale. Vamos a usar. Vamos a la jungla. Eso no parece funcionar. Vale. Y nos vamos para la parte este de la isla. Sí que es verdad que hay mono. Aquí hay una grieta. De ahí por ahí. Pero de momento no podemos hacer nada por ahí. Así que... Nos vamos a... Al fuerte. Que es la casa del... Truth Truth este. No vamos a ver pronunciar nunca. Así que... La senda acaba aquí. Vale. Pues vamos a cogerle la cuerda esta. Está oxidado. Vale. Vamos a empujar. Creo que es el cañón. Sí. Y de aquí vamos a coger la bola... La bala de cañón. Y nos llevamos también esa pólvora. Vamos a mirar el catalejo este. Aviso. Objeto visto con un catalejo puede estar más lejos de lo que parece. Vale. Pues vamos a coger también el catalejo. Y nos... Anda. Bonito catalejo. Se parece a... Dime. ¿Dónde está mi catalejo? Oh. Perfecto. Salgo cinco minutos y alguien entra y me cubre el suelo de pólvora. Naturalmente no creo que tengas algo que ver con esto. Seguro que es pura coincidencia el que aparezcas aquí justo después de que alguien misteriosamente ensucie mi precioso inmaculado suelo. He visto como se ha alejado aquí un mono. Lo haría él. Perdón. Dejadme en paz, ¿vale? El del mono. El del mono. A ver si podemos culpar al mono. No seas inepto. Bueno. Pero nos vamos. Vale. Y ahora nos vamos a la parte este de la isla. Por aquí creo que no hay que volver más. Me suena. Pero no lo tengo muy claro. Nos vamos por aquí y nos vamos a la charca. No sé si es en la charca. Sí. Vale. Está escrita en un membrete. Al pirata fantasma lechag. Le rogamos. Te rogamos una vez más que abrevies tus actividades nocturnas en la zona de la cabeza de mono sagrada. Hay personas decentes que intentan dormir. ¿Los caníbales? Rogamos. Reduzca el nivel de sonido. Los caníbales de Monkey Island. Sí. Posdata. Vivimos. Vimos como te llevabas a una mujer con chal allí abajo. Ups. Será la gobernadora. Habrá que ir. Vale. Pues nos vamos aquí al cauce del río. Vaya. Sí que hace calor aquí. Vale. Sí. Vamos a coger... La roca. De paso voy a echar un vistazo a esta nota. A los caníbales de Monkey Island. No me importa que recéis enfrente del ídolo de mono sagrado que vigila mi casa y mi base secreta. Pero ruego no dejéis asquerosos restos de sacrificio en mi porche. Ah, y no entréis en la cabeza de mono. PFL Chack. Vale. Y ahora aquí hay una cosa que... Es justo aquí. Es que no me acuerdo. Es que no es en la presa. Es... Vale. Usar... De momento usamos la pólvora que hemos cogido. Puñado de pólvora con presa. Sí. Y usamos la bala de cañón. La roca suelta con la bala de cañón. Y bajamos por el río. Vale. Vamos a la charca. Y ya ha caído este. Entonces ya podemos mirar al hombre poco sano y no tiene buena pinta. Ese es un viejo amigo con el que emprendí este viaje. Hombre, debe ser el que llevaba el libro. Ha perdido peso. Nunca le he visto mejor. ¿Qué le ha pasado? A ver. Ah, un terrible accidente. Estaba intentando colocar un columpio. ¿Eres una especie de náufrago? ¿De qué tengo pinta? ¿De portero? Sí, hombre. Escucha a este tipo. Soy una especie de náufrago. ¿Qué diría que esta isla estaba deshabitada? A ver qué nos dice. Bueno, te equivocaste. Mi nombre es Tuthrut. Herman Tuthrut. Vivo aquí. Bueno, pues buena. Bueno, no exactamente aquí. En el fuerte del volcán. Ah, donde te he tirado el cañón. ¿Estabas perdido? ¿Crees que vivo aquí por mi estado de salud? Muchacho. Bueno, pues lo iremos dejando por aquí. Y ya el siguiente día seguramente lo acabe porque son capítulos rápidos estos los del capítulo 2 y el 3. Y nada, pues eso ha sido todo por hoy. Ya sabéis, para más Monkey Island el martes que viene. Seguramente acabemos ya con la serie. Y eso, podéis seguirnos en Twitter, en arroba RetroStreamers. Podéis seguirnos también por Facebook, en la página de Facebook, en RetroStreamers. Un like, un favorito, nos ponéis en favoritos. Y si nos compartís ya, nosotros muy agradecidos. Y nada, eso ha sido todo por hoy. La semana que viene, más Monkey Island. Un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!